Hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando de lo mejor el día de hoy. Yo soy Wintry Kestrel y el día de hoy presentamos una serie de desagradables sujetos que desearás que nunca te toquen de compañeros. Si quieres saber si eres uno de ellos, quédate a ver el top, a ver si no te encuentras o has hecho alguno de estos... Etiqueta a algún amigo, si es que lo tienes, que te he hecho alguna de estas cosas. Y los dejo con el video, yo soy el Tío Wontro. Compartan este video, denle like y nos vemos hasta la próxima. Número 7 Y en el puesto número 7 de este top de las peores personas que no te querrás encontrar en ninguna partida, tenemos a los que alardean. Esas personas típicas que de seguro te has encontrado, probablemente hayan sido tus amigos o te hayas metido a jugar una partida random y te hayas encontrado con algún wey X que te empieza a alardear. Que es el mejor jugador del mundo, que tiene no sé cuántas wins, te empieza a matar gente en la partida. Puede ser dos ocasiones, que empiece a matar mucha gente y te haga burla porque tú no matas o que realmente no mate ni una polla. Y esos tíos pues la verdad es que son peores porque la verdad es que son una escoria. Solamente alardean y no disfrutan el juego ni te dejan disfrutar. Yo manco, bro. Oh, ya volvió. A ver, no te preocupes, bro, yo te salgo. Toma, mira. Ah, no. Aquí tú cuando necesitas ayuda, bro. Sí, yo le había bajado un montón, bro. Ah, bro, tú cuando necesitas ayuda, dime, bro. Mira, yo soy la verga, bro. Mira, otro pendejo, mira. Hasta me voy a burlar de él, mira. Ah, pendejazo, bro. No mames, bro. Yo soy una pinche verga, bro. No, bro, no mames. No mames, wey. ¿Para qué te cuento, bro? ¿Cuántas kills llevas, bro? Ah, lleva cero. Qué pendejo, bro. No mames, bro. ¿Ya viste el marcador? Lleva cero kills. Mira, ese bro te va a reventar. Te lo dije, bro, te lo dije. Mira, ¿quieres que te salve o no quieres que te salve, bro? Ayúdame, ¿cuántas victorias? Y... Nada, mames. Número 6. Y en el puesto número 6 tenemos al típico culero y así es, no hay otra forma de llamarle ya que estos tíos se encargan de no revivirte aunque les vale madre que te estés desangrando que estés ahí tirado que tengan la oportunidad de revivirte que estén cerca y que no haya ningún enemigo cercano pero ellos vean a lo lejos a alguien empiecen a atacarlo te ponen cualquier pretexto para no revivirte porque tal vez ellos verdaderamente sientan que no pueden revivirte o simplemente por ojetes esos tíos se llevan el puesto número 8. ¡A la verga, bro! ¡No, no, no, no! ¡Bro, revíveme, revíveme, pendejo! No, espérate, es que estoy viendo a unos creo que por acá, bro. No mames, bro, pero están lejos, bro. Si alcanzas a bajar, de hecho, creo que no hay nadie aquí al lado creo que no hay nadie, bro. Bueno, bueno, a ver, te espero, te espero, te espero. Sí, tú dale, dale, dale. Creo que hay uno, bro. Pero apúrate, bro. De todos modos, si no te ven, mejor baja y revíveme porque creo que ni siquiera te están disparando, bro. Me voy a esconder un poco. No, bro, que si me bajo me van a matar, bro. Vale, vale, te espero un poco, te espero un poco pero no te tardes, bro. ¡Brother, brother, ya me voy a morir, bro! ¡Ya baja, brother! Tengo ocho de vida, bro y ni siquiera te han disparado, pendejo. ¡Corre, brother! ¡No llegas! ¡No, pendejo! No vi a nadie ahí, bro, ni siquiera. Número 5. Gente, estas son unas escorias. Vamos escalando en este top. Parece que sí vamos hacia arriba pero no es así. Y bueno, en este top número 5 tenemos ese típico, esas típicas personas, ese típico amigo que no te convida escudos o vendas. El típico que los dos están a poca vida y él sabe, él sabe que tiene para abastecer a los dos. Ya sea que él se ponga 75 de vida con venditas, un botiquín y a ti te dé los escudos que tenga o se repartan a manera que los dos queden con la misma vida y puedan enfrentarse a otros equipos. ¡Pero no! Estos tíos les vale pito, les vale una polla tu vida y lo que hacen es quedarse con todo lo que tienen. Zampárselo yo solo, quedar a 200 y a ti dejarte como un miserable a 20 de vida. Estos güeyes son de la peor escoria que te puedes encontrar porque les vale una mierda si tú te encuentras bien, si te encuentras mal. Por estos güeyes jugarían solos, la verdad es que no sé por qué juegan en equipo si son una puta mierda. ¿Qué pedo, bro? Estoy bien jodido de loot. Solamente looteé este rifle y una buggy. ¿Tú cómo vas? Pues casi no tengo nada, solo para ni un poquito, bro. ¿No tienes benditas o curaciones o algo para que nos compartamos o algo? No, bro, no tengo nada, bro. Vale, perro, pues échate ese botiquín que yo creo que nada más tiene su no, ¿no? A la verga. ¿Siguro? A ver, bro. ¿Qué pedo, bro? ¿Seguro que no tienes nada para mí? No, bro. Verga, bro. Número 4 En el puesto número 4 tenemos al típico pinche troll, al típico payasito ese que se quiere hacer ahí el chistoso, que quiere llamar la atención y estás en un momento ahí de tensión, estás a punto de ganar la partida, estás en un top alto y a este chistosito se le ocurre trolearte, así es. Se le ocurre la brillante idea de querer trolearte, matarte, cualquier cosa para reírse simplemente y termina arruinando la partida. Puede ser que solo te tira a ti y se burle o que el pendejo haga que los dos se caigan, que los dos mueran, pero la verdad es que estos trolls son bastante molestos. Ey, brother, vámonos. Vente. Ok, ok. Acá no hay casi nada. Sí, casi no hay nada de pinche loot. Ya lo tiramos todo y no hay nada. Mira, estamos en un top alto, bro. Quedan como 10 personas, más o menos, y igual y la podemos ganar. Vamos bien de... de vida y todo. Nada más que te voy a llevar aquí a un lugar porque pues no tenemos buen loot, ¿no? Ajá, para que lootemos. Nada más que está por aquí la zona. Espérame, eh. Voy a darme una vueltecita por aquí porque creo que aquí hay un cofre escondido. ¿Yuda? Espérame. ¡No, no, no! ¡Pendero! ¡Pendegazo, brother! Adiós, mi brody. Número 3. En el puesto número 3, ya subiendo aquí a este top, es un güey que de seguro te has encontrado muy seguido. Eso es algo muy típico de Fortnite. Que es el típico güey que te roba el loot del que está reviviendo. O sea, tú llegas, estás con tu equipo, matas a dos cabrones, pero esos güeyes tiraron a un compañero tuyo. Los matas, directamente te vas corriendo a revivir a tu compañero. Cuando lo acabas de revivir se levanta y te roba todo tu loot y no te deja absolutamente nada. Estás, esos tíos, encima de que estás dando tu vida por ellos, no te importa el loot, lo revives, matas a los que lo mataron, lo revives y encima se roban tu loot. Ahí viene otro, ahí voy, voy, voy. ¡Quítate, quítate! ¡Pinche güero güey! Se puso para abajo de loot para que no pudieras lootear. ¡Qué mamón! ¡Hijo de puta, bro! ¡Hijo de puta, bro! ¡Adivine qué voy a hacer levantándome! ¡Qué bro! ¡Hola! ¡Ah, hijo de puta, bro! ¡Y qué puto, bro! ¡Qué puto, bro! ¡Y en mi cara se los toma! Número 2 Ahora vamos con el puesto número 2 que es lutear antes de revivir. Eso es algo muy parecido al puesto anterior pero este es solamente cuando tiran a tu compañero y te pones a lutear, te pones a agarrar todo de las personas que mataste sin importarte que tu compañero se esté desangrando, sin importarte que no lo has cubierto y probablemente otro güey al otro lado del mapa le esté apuntando con un francotirador y lo matan. O lo matan a él o te matan a ti o los matan a los dos pero arruinas la partida por estar luteando en vez de ponerle atención a tu compañero que está tirado. Por lo menos ponle unas barreras, tío. Si quieres lutear para que no te robe todo tu loot, ponle unas barreras, luteas y luego lo revives pero te aseguras de que nadie le va a disparar. Por favor, tíos, no dejen a sus compañeros abandonados que es lo más culero que puede pasarles en la vida. ¡No, no, no! ¡No! ¡Que me van a rematar! ¡Me van a rematar! ¡Me van a rematar! ¡Ay, bueno! Déjame agarrar, espera, nada más agarro esto. ¡Ay, dame! ¡Ay, dame, bro! ¡Está por ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡No! Número 1 Y en el top número 1 tenemos a una persona típica, típica, pero toca cojones. Esta persona les aseguro que todos, todos, tú que estás viendo esto ahí acostado en tu cama con los pies cruzados, así es, eso es lo que estás haciendo. ¿Cómo lo sé? Pues soy un mago. Esta persona te la has encontrado tú, se la han encontrado todos y es el típico roba kills. El típico que estás ahí y tú sabes que te está reventando un güey y aprovecha, está viendo que le debes un balazo, le metes dos, le metes tres, tres tiros de 30 y le bajaste 90 de vida, llega el tío y le dispara y te roba la kill. Y encima no lo hace una vez ni dos, lo hace todas las veces que puede y todavía se burla de ti. Deberían de ser baneados, no, no es cierto, pero la verdad es que sí son bastante molestos. Toma, ya le di uno de 32, güey. Otro de 30. Y me lo robaste, puto. Aquí el vato. No, 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 no. Al anaranjado ya le di un escopetazo de 66, güey. Toma, ya que me lo picho, adiós. No mames, me lo robaste, puto caos, güey. Esto ha sido todo por el top de hoy, espero que les haya gustado, la verdad es un video que a mí me gustó bastante, espero que les guste muchísimo, si fue así, revientenlo a likes para que siga haciendo videos de esta manera, van a ser subidos todos los viernes, si este video llega a 50 likes vamos a hacer un preguntas y respuestas, así que lo dejo a manos de ustedes, el video pasado no llegó, por eso no lo hice, pero espero que este sí llegue, ya saben, yo soy el tío Wontro, síganme en mis diferentes redes sociales, los van a estar viendo en pantalla y nos vemos hasta la freaking próxima. Chau.